Te estuve esperando. La noche que quedamos de hablar. Mi vida se ha vuelto muy complicada últimamente. ¿Te has arrepentido? Todo lo que me enseñaron de niña me dice que lo que pasó entre nosotros fue un error. Pero yo no lo siento así. Estoy pasando por un momento confuso. Y no puedo solo hacerle caso a mis sentimientos. Necesito saber qué camino va a tomar mi vida antes de hacer algo que termine lastimándonos a los dos. Por mí no te preocupes. Si algo estoy acostumbrado hasta el dolor. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.